El anuncio de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní parece cuestión de horas. Irán y el grupo 5 más 1 trabajan a contrarreloj para resolver los últimos flecos pendientes. A pocas horas de que expire el plazo, la expectación es máxima en bien ante la proximidad de un acuerdo histórico que limitará las capacidades atómicas de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones que asfixian a Irán. Las negociaciones están en la última fase, decía esta mañana el viceministro iraní de Exteriores, ha habido importantes progresos en los últimos dos o tres días, pero aún quedan algunas cuestiones por resolver y hasta que no se resuelvan, no podemos decir que se ha alcanzado un acuerdo completo, no podemos prometer que habrá un pacto hoy o mañana, pero estamos esperanzados. Según algunas fuentes, esta noche tendrá lugar una importante reunión de los ministros de Exteriores del grupo 5 más 1 e Irán en Viena. Esta medianoche vence el plazo acordado por las partes para culminar las negociaciones que pongan fin a más de 12 años de crisis nuclear iraní. En las dos últimas semanas, el plazo límite ha sido prolongado en tres ocasiones.